Carlos Rincón, subgerente de la S. Hospital Jorge Cristo Sayún, ofrece un balance de lo que fue la noche buena y las novedades que se presentaron. Bueno, normalmente pues estuvo dentro de lo esperado, en el día 24 en todo el día, en las 24 horas se vieron 129 pacientes, dos accidentes de tránsito y el día 25 se vieron 165 pacientes durante todo el día con un reporte de accidentes de tránsito. Nosotros acá como tal hasta el momento no tenemos reporte de quemados, estaba revisando con la jefe de vigilancia de salud pública y no hay ninguna notificación positiva de quemados, o sea que estamos en cero en el momento. Y el resto de comportamientos pues hubieron todas las patologías virales que están llegando, igual hubieron algunos heridos por riñas y la consulta normal que se ve en el servicio de urgencias de nuestra institución. No se deja de presentar de pronto problemas de roces entre personas y eso hace que pues aumenten a veces las estadísticas, pero en general el balance es positivo. Sí, el balance es positivo, o sea nunca faltan pues las riñas, pero de todos modos fue un balance tranquilo y dentro de lo presupuestado y dentro de lo esperado por la parte de la institución. Nosotros teníamos un plan de contingencia pues por las fiestas, pero igual se presentó un comportamiento normal y por parte de la comunidad de Villa Rosario. El plan de contingencia que tenía previsto no hubo necesidad de activarlo, lo mismo se va a presentar para fin de año. Sí, claro, o sea el 31 y el primero pues tenemos la misma proyección por parte del personal en el servicio de urgencias esperando que el comportamiento sea muy similar al del 24 y el 25 de diciembre. Pues bien, este es un balance que se hace por parte del médico Carlos Rincón, que es el subgerente de salud del AES, Hospital José José Crínico de Desayun y donde la gente, y hay que felicitar a la gente por ese buen comportamiento Las estadísticas de las personas atendidas son pacientes normales que acuden a urgencias a buscar la visita médica y sobre todo lo que decía el doctor Rincón, enfermedades virales que se presentan por esta época de Navidad, pero el balance es positivo aquí en el municipio de Villa Rosario.